En esta ocasión te presentamos este Chevrolet Aveo paquete de modelo 2016 en color negro grafito metálico. Esta unidad cuenta con transmisión manual, motor 1.6 litros, 4 cilindros, interior en tela negro, vidrios y seguros eléctricos, bolsas de aire frontales, estéreo con AM y FM, USB, además de rin de aluminio de 15 pulgadas. Llévate este Chevrolet Aveo por el precio de 170 mil pesos. Visítanos en nuestra agencia, está ubicada en la avenida Universidad número 100 en la colonia Residencial Casabella en San Nicolás de los Garza o llámanos a nuestra agencia, el teléfono es 8888 1560 para que agendes de inmediato tu prueba de manejo. ¡Te esperamos! ¡Gracias!